Sí. Oh no, es al otro lado del país, a 5.000 kilómetros. Por favor. Temo que un por favor no resolverá la situación. ¿Cómo se dice hasta luego en japonés? ¿Por qué Trix es solo para chavos? Esta divina me dirá por qué. ¡Ah, piensa que soy una divina! Veo muchos colores de fruta. ¡Nadie tiene más colores! Veo mucho sabor. ¡Mucho sabor a frutas! Es demasiado para un conejo. Pero es ideal para chavos. Ahora sé por qué Trix es solo para chavos. Ya se dijo que ellas son obstinadas. Haré por encima de todo lo que se quise en mi camino. Adorables. ¡Tarán! Dilepidas. Mis días de vergüenza han terminado. Que su lugar es la cocina. La cancha. O el espacio. ¡Sí! Pero lo que sí es cierto es que ahora las chicas tienen más poder en Fox Kids. ¡Sí! Toma esto. Así que ahora prepárate porque ellas se vienen con todo. Y hasta con algunas caras nuevas. ¡Girl Power! ¡Lo sabía! La hora de las chicas. En Fox Kids. ¡Claro! BTR Premium. Un comienzo de año sin censura. Con el mejor cine Premium en Movie City Este y Oeste. Del cielo a la tierra con HBO Plus, Cinemax Oeste y HBO Oeste. Y toda la fantasía de Cine Canal Oeste y Cine Canal 2. BTR Premium. Un comienzo de año sin censura. Conéctate hoy. La única esperanza es un equipo elite de superpolicías. Su misión es encontrar al criminal capaz de destruirlo ¡Todo! Su arma secreta. Es una maravilla de la ingeniería japonesa. Fox Kids. El único canal con lo mejor en anime. Te presenta Bad Labor 2. La película. El 23 de enero en el mes de las películas. ¿Y a dónde iba a ser si no en Fox Kids? ¡Feliz fin del mundo! Entre érase una vez y felices para siempre existe una historia con príncipes y novias guerras guerras y villanos aventuras y carcajadas Las hadas una película que te dejará encantado el 25 de enero en Fox Kids en el mes de las películas. ¡Ah! ¡Esa es fácil! ¡Sayonara! 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 ¿Pero qué tiene de malo New Jersey? ¿Te gustará? ¡Dale una oportunidad! Era un perdedor desde el punto de vista que lo vieras se volvía loco con billetes de 20 cuando había mayores. En karate la mente debe estar siempre clara y calma una mente como agua. En el mes de enero Fox Kids convierte tu televisor en tu propio festival de cine donde podrás disfrutar la magia de todas tus películas favoritas El Príncipe de Egipto Hormiguitas Bad Flavor y muchas pero muchas más ¡Venga esa mano! A partir del 7 de enero todos los días a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana ahorra tu mensualidad porque Fox Kids se convierte en el canal de las películas. Impresionante en verdad. En este carnaval Fox Kids te va a dejar sin aliento para comenzar a todo vértigo un fin de semana con lo mejor del Deporte Extremo 7 episodios seguidos de Wheel Squad Super Sumos Heavy Gear Los luchadores más el extremo de Los Patos Extremos ¿Qué clase de maníaco sexual es ser? No quiero saberlo. Los patos más temerarios de la laguna y además todos los equipos que participarán en la Copa Fox Kids en España sumados a una edición especial de El Insomno para que en las noches no les desfaza esos párpados pero el carnaval no se termina ahí porque lunes y martes hay Digimon todo el día una maratón de acción y aventura con la serie de mayor éxito de todos los tiempos y por si fuera poco llegue el preestreno de Digimon 3 los dos primeros capítulos del nuevo Digimon cada tres horas durante las 48 horas antes del miércoles ¿Quiero claro? En este cardamalo olvídate del papel picado y de serpentinas y festéjalo a toda acción con Fox Kids del 9 al 12 de febrero aquí en tu canal favorito Jessica Akim listos para despegar Bob y Johnny porque ellos son Will Squad Will Squad la banda más veloz del vecindario de lunes a viernes a la una de la tarde en Fox Kids ¡Claro! El Instituto de Belleza de Fox Kids se me arrollé sin presentar el tratamiento en belleza y dog que te harán servir como una estrella de hobby ¿A qué se refiere con ese tratamiento? Con nuestro equipo de estilistas perdón ¿Qué digo? De artista de renombre internacional ¡Mmm! ¡Flor de sorrillo! ¡Mi aroma favorito! Empezaremos aplicándonos unas hijas ¡Ah! Esto está muy espeso trae algo para adelgazar ¿De qué te traigo? ¡Cuál es que cosa! Con estimulantes y proteínas dedicadas a promover un cabello hermoso es de parte de la historia y disfruta de un tratamiento profundo de la piel para esas molestas y diseguetas arrugas que no te dejan sorreír libremente ¡Y más! ¡Oh sí! ¡Hola! ¡Mi favorito! La más completa línea de esmaltes para uñas de base y la aplicación secada rápido 100% ha garantizado que cuando terminemos contigo serás la envidia de la pasarela Moe, Larry y Curly de lunes a viernes a las 11 una hora completa de chifladura en la noche de insomnio de Foxgate el mal en contra del bien en la batalla por dos mundos ¿estás listo? no más fronteras no más secretos los ejércitos marchan a la guerra dejando dejando su paso destrucción y confusión y solo la amistad y el coraje de unos pocos puede definir y salvar el destino de muchos únete a los digi escogidos a pelear contra las fuerzas del mal y míralo todo y el canal con más y mejor anime Fox Kids Digimon 2 todos los días a las 5 y media de la tarde ¿y tú? ¿de qué lado estás? una mente como agua permite que tengas reacciones rápidas ¡Uso Kokoro! ¡Atrápalos! ¡Atrápalos! Eres increíble, Poli ¿qué estás haciendo? Ven acá ayúdame Esta es la posición básica de todas las artes marciales Alguien pretende interrumpir las vacaciones de verano ¡No! Disney Colección Mágica llegó para ayudarte ¿Quién está conmigo? Llegó la historia más increíble de las vacaciones Llegó el recreo Conseguí en Argentina la revista y el video de regalo a solo 14,90 ¡Es hora! Los villanos más implacables del futuro están retrocediendo en el tiempo Adivina cuántos años ¡Esto es una emergencia! Y la única fuerza con tanto poder para rescatar el presente ¡Viajeros del tiempo! Tendrá que retroceder mil años desde el futuro para salvar nuestra era ¡Adelante! Y colocar definitivamente al mal de regreso en la historia Power Rangers Fuerza de Tiempo Todos los días a las 5 de la tarde en Fox Kids ¿Pero que para ti es un perro? Para él es una folga Desde arriba todo se ve pequeño ¡Gong! Todos los jueves y viernes a las 4 de la tarde en Fox Kids Tres veces la emoción Tres veces la aventura Tres veces la diversión Llega Digimon 3 y va a ser Digi Exorbitante con nuevos Digimons nuevos Digi Escogidos y una tonelada de Digi en Inmas así que ajusta tus sentidos porque las cosas buenas se vienen en tres Digimon 3 muy pronto y donde iba a ser si no en Fox Kids En los laboratorios de invasión anime la investigación no se detiene En un intento de combinar la sabiduría de Yakumo con las apariciones sorpresivas del juez de Medabox se combinó estos superpoderes y el resultado fue Una mujer barbuda que provoca estampidas humanas donde muestra su cara Caso archivado Son los mejores llegan a invasión anime El pingüino quiere convertirse en chef y está dispuesto a hervir a toda ciudad gótica para lograr su cometido Si ponernos a hervir de nada le servirá a pingüinos Una ley castiga a la alta cocina Así que únete al dúo dinámico en su lucha contra el mal No está como para chuparte los dedos Yo tengo una receta para cocinar Porque tú también podrías ser parte del guiso Batman y Robin De lunes a viernes a las doce y media en las noches de insomnio de Fox Kids Una visión espacial parte hacia un planeta inhóspito Algo ha salido terriblemente mal en un día Donde además de enfrentarse a un comandante hostil A su tiempo cada uno de ustedes llegará a obviarme Y tienen que luchar con enemigos nunca visto Solo un héroe puede salvarlos de la destrucción No, esperen Nosotros somos de silencios Dejen sus armas Dondear Martes y jueves a las 4 de la tarde en Fox Kids Por la posición de la pierna esta figura es conocida como la poche del caballo No. 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 Why? ¡Gracias!